Música Hola, como están? Bienvenidos a la clase de hoy. Como se acerca la navidad, les voy a preparar un arroz que pueden servirlo en su cena navideña. En este caso es un arroz de champiñones, parmesano y perejil. Para eso necesitamos arroz, sal, cebolla blanca, perejil, queso parmesano rallado y champiñones que previamente ya los salteamos. Música Vamos a saltear los champiñones para preparar este arroz de champiñones, perejil y parmesano. Música Ya están listos nuestros champiñones. Música Ahora los vamos a reservar, los vamos a reservar para el final de la preparación. Música Música Ya tenemos la cebolla rehogada, la vamos a dejar que se dore un poquito más, el fuego está fuerte, después ya lo bajaremos. Música Como ven, ahí está rehogadita. Música Acabo de agregar el arroz a mi rehogado de cebolla. Música Música Lo voy a mezclar, bien. Música Música Acabo de agregarle el caldo, o el fondo de pollo. Música Música Remuevo y le voy a agregar sal. Música Música La sal es a gusto, ustedes pueden probar la cantidad que necesiten. Y bueno, ahora voy a bajar el fuego y voy a cocinar. Música Hasta que seca y después fuego súper bajito hasta que se termine de grañar. Entonces lo vamos a mover, ¿no? Como todo arroz, lo movemos. Como ven, está humeando, está calientito. Y acá le agregamos los champiñones. Música El queso parmesano, la mitad para dejar un poco para decorar. Y el perejil a gusto. Música Y movemos. Música 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 También podrían utilizar, en vez de champiñones, portobelos. La combinación queda muy bien. Música Acabamos de servir en un plato, para presentarlo, ya para la mesa, para servir. Servimos el arroz y le vamos a espolvorear más perejil encima. Música Y queso parmesano. Música Música Ya tenemos listo el arroz con champiñones, parmesano y perejil. Está listo para presentarlo. Prepárenlo, se los recomiendo para la cena navideña. Va muy bien con las carnes, con el pavo, con el cerdo. Así que disfrutarlo. Música 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 Música